finca de 17 tareas ubicada en san cristóbal a 40 minutos de la capital santo domingo se sitúa a tan solo 10 minutos de la playa de palenque y a 5 minutos de la playa de najayo topografía totalmente llana tiene todo para un perfecto bienestar y comodidades como casa piscina terraza techada con cana almacén para depósitos cancha bomba sumergible cisterna tractor podadora amplia variedad de árboles frutales calles asfaltadas hasta la entrada acueducto servicio eléctrico título de propiedad otorgado por el instituto agrario dominicano precio 8 millones de pesos si deseas detalles más específicos sobre esta propiedad contáctanos por cualquiera de las vías de comunicación o en nuestras redes y Gracias por ver el video. Hasta pronto.